¿Cómo te sentirías si estuvieras envuelto en un proyecto donde tienes que poner mucho de tu esfuerzo y descubrieras que el único beneficiado va a ser tu jefe? Hola, soy Víctor Toscano y en este video vamos a compartir contigo la clave número 5 para un liderazgo auténtico. Hola, soy Víctor Pérez. ¿Qué es ganar-ganar? Ganar-ganar es la responsabilidad que tiene un líder de compartir resultados, soluciones y beneficios con todo su equipo, siempre buscando el bien común. Y yo como líder, ¿qué ganaría, Víctor? De fomentar una relación ganar-ganar con las personas que están colaborando conmigo. Así es, las personas que están colaborando contigo se van a dar cuenta de que tú estás buscando el beneficio de todos y por ello estarán dispuestos a dar lo mejor que tienen para dar. Y es importante que tú como líder seas capaz de transmitir ese beneficio para que las personas den lo mejor de sí para ese proyecto, para esa visión que tú tienes. Así es, para esto vamos a ir buscando los pasos. El primero sería que precisamente señales cuáles son esos beneficios y te encargues de que todo el mundo sepa cómo se van a beneficiar si hacen su parte de la mejor manera posible. Hay que ser muy claros, Víctor. Porque a veces damos por hecho de que la otra persona sabe que se va a beneficiar con reconocimiento o de manera económica con colaborar conmigo. Y yo no se lo digo claramente. Te vas a beneficiar de esta manera y vas a recibir tanto. Correcto. Y de ahí mencionaste una palabra clave. Reconocimiento. Hay que dárselo no solo al preferido del jefe o a la preferida del jefe, sino a la persona que en realidad se lo merezca por su desempeño. Este reconocimiento puede ser un simple gracias por tu trabajo. Tu trabajo es muy importante para nosotros. La manera en que lo has estado haciendo esta última semana nos ha ayudado a aumentar la productividad. No sé. Siempre aprovecha la oportunidad de atrapar a las personas de tu equipo haciendo algo bueno, haciendo algo bien. Y aprovecha esa misma oportunidad para en ese momento reconocérselos. Algún ejemplo que nos quieras compartir. Porque yo veo muchos casos en los cuales hay personas que parece que nadie les reconoce lo que hacen. Correcto. Tú lo estabas mencionando simplemente un que bien haces tu trabajo. Oye, vi cómo le sonreíste a este cliente cuando entró a la tienda y lo saludaste. Eso me parece fenomenal. Gracias por hacer eso. ¿Tú consideras, Víctor, que si entramos a una tienda y la persona que nos atiende no nos recibe bien, hay una falta de liderazgo ahí que está provocando que la situación no sea? Definitivamente. Es el cómo te van a tratar todos los miembros del equipo, lo que define la mentalidad y la filosofía que el líder o la persona a cargo está poniendo en todo el equipo. El tercer paso para fomentar una relación, ganar-ganar, es ser equitativo. Tanto en la asignación de trabajo, responsabilidades, como en el reconocimiento con los resultados a través de beneficios. Porque si no, una persona puede sentir, yo trabajé mucho, yo trabajé más que los demás y a todos nos dan lo mismo. O al revés, todos trabajamos igual. Entonces, ¿por qué a esta persona le están dando más beneficios que a los demás? Correcto. Y también sucede una situación clásica que muchos se van a poder identificar con este ejemplo. Algunas veces eres una persona que trabaja muy duro y es muy dedicada y le echa muchas ganas. Y entonces tu supervisor o tu gerente viene y te dice, oye, hiciste esto muy bien. ¿Qué te parece si me ayudas con esto? Y me ayudas con aquello. Y tú piensas así como, bueno, yo estoy trabajando muy duro, haciendo mi trabajo. Y ahí hay otra persona que hace la mitad o menos. Y sin embargo viene y me da más trabajo a mí, en vez de darle la parte que le corresponde a la otra persona. ¡Hola! Sí, muy interesante eso que nos comentas. Y claro que sí, suele pasar muy seguido. Recuerda estos tres pasos para fomentar una relación, ganar-ganar. Es la clave número cinco de liderazgo. Paso número uno. Asegúrate de dejar bien en claro cuáles son los beneficios que cada persona va a recibir al colaborar contigo. Correcto. Paso número dos. Recuerda que debes de otorgar reconocimiento a aquellos que se lo merecen y de preferencia hacerlo público. Y paso número tres. Asegúrate de ser equitativo en responsabilidad, trabajo y beneficios que vas a otorgar. Así es. Ganar-ganar es una posición de voluntad y de mentalidad. Mientras más tú hagas conscientes a todos los miembros de tu equipo que todos están trabajando para el beneficio de todos, más y mejores resultados obtendrás. Muchas gracias por tu atención. Esto fue todo por esta clave número cinco. Mi nombre es Víctor Toscano. Soy Víctor Pérez. La siguiente clave la vamos a compartir contigo en el próximo video la próxima semana. Y recuerda, fomenta relaciones, ganar-ganar. Fomenta el beneficio de las demás personas y al mismo tiempo estarás obteniendo un beneficio para ti mismo.